segunda conferencia de prensa convocada de manera conjunta por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, y la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, AMAVE. Uno de los temas torales para la AMAVE es darle mayor visibilidad y formalidad a la figura del arrendamiento vehicular en México, por lo que esta alianza es un claro ejemplo de cómo vamos cobrando visibilidad y esta figura del arrendamiento vehicular se fortalece. En cifras de la AMAVE, en cifras de los socios de AMAVE y al cierre del segundo trimestre del año, el arrendamiento vehicular presentó un crecimiento del 7.3% en comparación con el trimestre anterior y del 8% en comparación con el mismo periodo del 2020. Respecto a la compra de vehículos nuevos, los socios de AMAVE representan un 4.5% del total de unidades vendidas. Ya pintamos en los datos de la AMDA, estamos bajos, pero estamos seguros y convencidos que vamos a ir ganando terreno, porque sin duda el arrendamiento vehicular es un producto financiero que en tiempos de volatilidad e incertidumbre como los que vivimos, consideramos que todas las personas, así como las empresas, deben explorar. Tanto la AMDA como la AMAVE les agradece a todos los periodistas amigos el seguimiento a esta conferencia en la que la AMDA hablará de esa representatividad del arrendamiento vehicular en su mercado interno, en cifras, insisto, de los socios de AMAVE y al cierre del primer semestre del año. Por eso me da mucho gusto y como siempre agradecerle al equipo de la AMDA, liderado por el ingenio Guillermo Rosales, director adjunto, a la maestra Cristina Vázquez, coordinadora de estudios económicos, y a Miguel Carmona, director de comunicación. Les agradezco muchísimo que nos hayan invitado y esta alianza. Entonces para dar inicio pues ya les cedo la palabra yo al ingeniero Guillermo Rosales y estamos atentos y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Liliana, muy buenos días a todos nuestros amigos que siguen a la industria automotriz desde los medios de comunicación, siempre haciéndonos el favor de atender las convocatorias para difundir nuestra información. Como ya lo ha referido y agradezco la participación y la co-anfitrionía para esta conferencia de prensa de Liliana Anaya, directora general de la Asociación Mexicana de Empresas de Arrendamiento de Vehículos, la AMAVE, para que podamos compartir el trabajo que de manera conjunta hemos realizado. Y con mucho gusto compartimos con ustedes los indicadores al primer semestre del 2021 de la comercialización de vehículos nuevos y empresas especializadas de arrendamiento. Por lo que toca a la primera etapa de esta exposición concerniente a los resultados de vehículos ligeros. En el primer semestre de este año la venta de vehículos nuevos sumó 515 mil 400 unidades, llevamos registrado un avance del 18.1% en comparación con el mismo periodo del año 2020. Y en este mismo semestre que estamos analizando, las compras de unidades nuevas por parte de las empresas especializadas en arrendamiento registró un total de 20 mil 799 unidades. Esto es un avance del 49.9% en comparación con el primer semestre del año pasado. Por supuesto, hay que tener en consideración al analizar estos resultados que estamos haciendo una comparación respecto del semestre en el que hubo un mayor impacto donde brota y tiene un mayor impacto la pandemia COVID-19. Recordando que a partir de la segunda quincena de marzo se manifiesta restricciones a la circulación, a la convivencia social y a partir de abril y mayo se suspenden todas aquellas actividades consideradas no esenciales y por lo tanto hay un evidente impacto en esta baja base de comparación y por ende estos resultados, crecimiento del 18.1% para la venta e incremento del 49.9% en las compras realizadas por las empresas especializadas en arrendamiento. Como ya bien lo introducía Liliana, las empresas asociadas a la AMAVE contribuyeron con el 4% de las ventas, en este caso compraron y contribuyeron a que nosotros pudiéramos hacer el 4% de las ventas de vehículos ligeros en el primer semestre. Es un dato importante que manifiesta la relevancia que están tomando las empresas especializadas en arrendamiento. Por lo que toca a las marcas que tienen una mayor presencia en lo que es la compra de las arrendadoras, encontramos liderando a Nissan, a la vez que también lidera el mercado total de vehículos ligeros, igualmente encabeza las compras de vehículos en arrendamiento por parte de las empresas especializadas. En segunda posición tenemos a General Motors y en tercer lugar Volkswagen. Pueden ustedes observar que del 1 al 5 tenemos una participación similar, igual a lo que es el ranking de ventas de vehículos en nuestro país. Por lo que toca a el conjunto de las principales marcas, hablando de las 10 que integran el top de las compras de las empresas arrendadoras, estas concentran el 87% del total de sus adquisiciones. Hay una concentración importante muy similar, insisto en lo que hace a el comportamiento del mercado en su conjunto. Por lo que toca también a cómo se viene moviendo la compra de vehículos híbridos y eléctricos en lo que es las adquisiciones de las empresas especializadas en arrendamiento, tenemos que al primer semestre representaron el 6.53% del total de sus compras de activos, haciendo una compra de 1,359 unidades. Esto es importante si comparamos que en el mismo tiempo, incluso con los últimos datos disponibles al mes de abril, lo que toca a las ventas, la participación de la venta de los vehículos híbridos y eléctricos marcha con un avance del 4%. De ahí que lo que hace al impulso que están haciendo las compras de las marcas especializadas en arrendamiento automotriz. Las empresas de la AMAVE que están haciendo estas adquisiciones tienen también una correspondencia con lo que ellos representan en importancia para las armadoras y por ello en la parte baja, en el centro, pueden ustedes observar que en promedio para el total de las marcas, las compras que hicieron las arrendadoras representaron el 4.4%. Sin embargo, hay participaciones por arriba de ese promedio como es el caso de las que se encuentran en la pantalla. Tenemos una pérdida aquí de la imagen. En un momento lo recuperamos. Y bueno, es importante también hacer una comparación de lo que representan las empresas especializadas en arrendamiento dentro del conjunto de las compras clasificadas como flotillas. De acuerdo con los criterios de acuerdo con los criterios de cada una de las propias armadoras. Con lo que estamos nosotros registrando con base a la información que nos proporciona Urban Science, en el primer semestre registramos que se clasificaron 83,000 unidades como compras de flotillas, representando un 16.2% del mercado interno total. Como parte de este conjunto de flotillas, las arrendadoras participaron con el 25% durante el primer semestre. Esto quiere decir que uno de cuatro vehículos adquiridos en flotilla por empresas de todo tipo corresponde ya al arrendamiento especializado. La siguiente lámina dejaré la palabra a Liliana para que comente de los resultados que tenemos en el tema de financiamiento. Adelante Liliana, por favor. ¿Tienes tu audio bloqueado? Sí, Cristi, si me ayudas un poco con esta lámina al inicio y te parece que yo me voy a la participación en el total de unidades financiadas. Con gusto, Liliana. Para este reporte, esta segunda lámina, como pueden observar en pantalla, tenemos el seguimiento del financiamiento a la adquisición de vehículos nuevos en su amplia espectro, es decir, de cómo se adquieren los vehículos nuevos en el mercado mexicano. Y con corte, el primer semestre de 2021 tenemos un total de unidades financiadas por 326,580 unidades. Esto representa el 63.4% del total de vehículos nuevos vendidos en este primer semestre de 2021. Si se observa la comparativa contra 2020, observamos apenas un ligero retroceso en cuanto a la participación que durante el primer semestre de 2020 estaba sobre el 63.9% y en la actualidad está sobre un 63.4%. Es decir, prácticamente se ha mantenido en términos similares la participación que tienen el total de unidades financiadas sobre el total de unidades vendidas en el mercado. Un elemento relevante como parte del análisis de estos datos es que el desempeño del financiamiento en su conjunto, con corte a estos seis primeros meses de 2021, ya la mitad de lo que va del año, tiene un desempeño positivo global. Esto es un avance anual del orden del 17%. Apuntábamos ya hace unos momentos, el ingeniero Rosales, el avance que tiene el mercado interno automotor con corte al primer semestre, con un avance del 18.1%. Pues bueno, en correlativo con este avance del 18.1%, el conjunto de financiamiento está avanzando un 17% en términos anuales al corte del primer semestre. Esto ha implicado un incremento de 47.442 unidades adicionales con respecto a lo que se financió el año pasado con corte a 2020. Y cuando desagregamos estas 326.580 unidades que se financiaron en el mercado mexicano este año, podemos observar las diversas participaciones de mercado atendiendo a cuál es el porcentaje de mercado que tienen las financieras de marca, bancos, el arrendamiento a través de las empresas asociadas en AMAVE y en autofinanciamiento. Y en este rubro, Lili, si gustas apuntar, destacando justamente el avance que ha tenido el rubro de arrendamiento de AMAVE como proporción del total de unidades financieras. Gracias, Cristi. Así es. Estamos viendo aquí en la parte baja de esta presentación la participación en el total de unidades financiadas. Y bueno, a nosotros nos toca decirles que el arrendamiento vehicular, destino final, arrendamiento puro, pues aquí representamos, estamos con financieras de marca, con los bancos y aquí estamos nosotros. Aquí estamos pintando nosotros como AMAVE, cuyo destino final es el arrendamiento vehicular, en su mayoría arrendamiento puro. En el 2020 tuvimos un crecimiento o representamos un 5%. En lo que va en este segundo trimestre del 2021, pues ya subimos un punto porcentual y estamos con 6.4%. Decíamos, pues vamos ganando terreno, ya pintamos en unidades financieras con este destino final que es el arrendamiento vehicular. Continuamos con nuestra exposición de datos. Adelante, por favor, Cristina. Bien, pasemos ahora a analizar el rubro de los vehículos comerciales pesados, igualmente su representatividad dentro de lo que son las adquisiciones en el primer semestre por parte de AMAVE. En lo que toca al segmento de carga, registramos 1,277 unidades nuevas compradas y las empresas especializadas en arrendamiento representaron el 23.2% de la venta total de vehículos de carga durante enero, junio de este año 2021. Es importante referir que cuando hablamos de 1,277 unidades adquiridas por las empresas de arrendamiento, hay que tener también la mención que en total de este segmento de carga se comercializaron 5,497 unidades. De ahí el componente que tiene del 23.2%. Ahora bien, como definimos a este segmento de vehículos de carga, son todos aquellos destinados a esta función, a la carga y que van en la gama de clase 4 a clase 8. Es decir, se excluye a los tractocamiones. ¿Cuáles son las principales orientaciones que tienen también las adquisiciones de las empresas de arrendamiento? Pues claramente hay una mayor participación en este tipo de segmento. Estamos haciendo esta comparación en lo que toca a vehículos de carga. Las empresas de la AMAVE adquirieron 1,277 unidades, mientras que en el componente de tractos y pasaje, vemos que se adquirieron 758 unidades con la participación de las empresas arrendadoras. En el segmento de tractocamión tuvieron una participación del 13.5% en el primer semestre. En lo que toca a la participación de las marcas en tractos, las principales marcas favorecidas por las arrendadoras fueron Kenworth con 396 unidades, seguido de Freightliner con 339 unidades y estas dos marcas concentran la mayor participación en las adquisiciones del primer semestre. En lo que toca al segmento de vehículos de pasaje, vemos que las principales marcas fueron Mercedes-Benz con 31 unidades, Volkswagen con 18, Scania una unidad y del total de las adquisiciones que se efectuaron en el rubro de pasaje, vemos que las empresas comercializadas en total fueron 977 unidades durante el primer semestre y de esto el 5.12% fueron compradas por las empresas especializadas en arrendamiento con 50 unidades. Hay una correlación en lo que son las ventas totales de vehículos destinados al pasaje, como ustedes recordarán, son las que menor participación están teniendo dentro del rubro de vehículos pesados y asimismo las que aún marchan en terreno no en sentido positivo y que tienen mayor afectación por la crisis que estamos enfrentando. La siguiente lámina, creo que con esto estamos terminando la exposición y con estos resultados lo que podemos tener en conclusión es que hay al igual que en el resto del mercado es decir en lo que corresponde a las ventas totales de vehículos tanto ligeros y pesados nos encontramos en una fase del inicio de la recuperación y lo que estamos también observando cuando analizamos las adquisiciones de las empresas especializadas en arrendamiento es que al cierre del primer semestre están avanzando con un ritmo mayor a el promedio del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber tenido un segundo semestre del 2019 en un aletargamiento de la actividad económica y entrar en 2020 a una profunda crisis por la afectación de COVID-19 que tuvo incluso un mayor impacto a nivel de las ventas corporativas, las ventas de flotillas y por supuesto las adquisiciones para arrendamiento de las empresas especializadas este primer semestre del 2021 hay un rebote, así lo debemos de considerar, un efecto rebote después de la depresión del primer semestre del 2020. ¿Qué es lo que podemos esperar para el cierre del año? En lo que toca a vehículos ligeros hay una preocupación importante dentro de la industria automotriz porque ha continuado la falta de proveeduría suficiente de semiconductores y esto es un problema mundial que por supuesto el mercado mexicano no está exento de esta afectación y estamos teniendo ya en el mes de julio mañana conoceremos los resultados de las ventas de vehículos ligeros del séptimo mes de este año y evidentemente es un factor que está incidiendo dentro de los objetivos que se han fijado las armadoras y sus redes de distribuidores en lo que toca a los vehículos pesados si bien hay alguna incidencia esta es menor y bien en lo que hemos analizado conjuntamente con la AMAVE igualmente están resintiendo problemas para adquirir los vehículos que por las características de los servicios que sus clientes demandan les están siendo requeridas y esto tiene igualmente un mayor impacto en la adquisición de vehículos ligeros en lo que toca a vehículos pesados también para el segundo semestre estamos registrando algunos problemas de oferta suficiente para surtir los requerimientos de nuestros clientes aún cuando en esta problemática de los vehículos pesados el factor que mayor incidencia tiene toca a la muy fuerte demanda del mercado de Estados Unidos que es el principal cliente de las armadoras establecidas en México y por ende un rezago en la satisfacción de los pedidos para la distribución nacional lo cual igualmente se está trasladando a los pedidos a los requerimientos de las empresas especializadas en arrendamiento y por lo que toca a los problemas de oferta estos serían los principales factores que pueden incidir para que en el segundo semestre tengamos un resultado inferior a la demanda que tenemos en este momento en proceso de lenta reactivación y también respecto de las estimaciones que tenemos en los modelos econométricos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores que para los vehículos ligeros esperamos un millón setenta mil unidades y para los vehículos comerciales pesados estamos con una estimación superior a las treinta y dos mil unidades y muy probablemente rondando treinta y tres mil unidades todo esto condicionado a que no tengamos un recrudecimiento en los problemas de producción y por otro lado en lo que toca a la demanda a que no haya consecuencias negativas en cuanto a restricción de movilidad o a un mayor temor de los consumidores por el rebrote de COVID-19 dejaría pie para que Liliana Anaya, directora general de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos la AMADE, haga unos comentarios antes de dar paso a sus preguntas Muchas gracias, muchas gracias, adelante Liliana Muchas gracias Guillermo, digo tú fuiste tan claro en esta exposición, te lo agradezco pero como tú bien decías yo creo que a este reporte es importante ponerle un asterisco un asterisco porque tú lo comentabas, la falta de procesadores sí ha afectado las operaciones del gremio por lo que pues el desabasto de estas unidades no permite hacer frente al crecimiento de la demanda en lo que es el arrendamiento de vehículos, esto es una realidad por eso aún así importante mencionarlo pues que crecimos 1.5 en comparación con las compras del trimestre anterior sabemos que la tendencia desde ya hace varios años apunta a un crecimiento en el sector del arrendamiento lo hemos comentado muchas veces, los beneficios fiscales así como el valor agregado que cada socio o cada arrendadora de AMADE le da a las empresas o a sus clientes más sin embargo esperemos que al cierre del segundo semestre pues estas cifras continúen en crecimiento entonces si era importante nada más tocar ese tema y bueno por nuestro lado pues quedamos atentos a si alguno de nuestros amigos reporteros que están aquí tienen alguna duda o algún comentario o alguna retroalimentación, gracias Guillermo